Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Carmen, muy buenas. Te voy a torturar un poco, te voy a hacer escuchar a dos ídolos del análisis económico, Fernando Simón y el señor Alberto Garzón. Vamos con Fernando Simón y sus comentarios sobre el turismo. Agárrate a la silla. En cuanto a lo de Bélgica, pues yo realmente agradezco que los belgas decidan no recomendar venir a España, es un problema que nos quitan, menos riesgo de importación de casos. Este es el responsable de cuidarnos para que no haya rebrotes. Y dice, ¿cuál es la manera de cuidarles? Que no venga nadie. Toma ya el experto. Vamos con Alberto Garzón. Carmen, atención también a los comentarios de este hombre. España en el 86, con todos los esfuerzos que se hicieron, pues todavía no estaba con capacidad de competir. Y el diseño institucional de la Unión Europea tiene una falla muy grave y es que eso no lo corrige, sino que incluso lo agudiza y nos lleva a un país que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido, la hostelería, el turismo, la exportación de productos poco manufacturados, poco valor añadido, estacionales, precarios, por ejemplo el turismo, seis meses el hotel abierto, el otro seis meses no. Al final, eso nos ha llevado a una situación de debilidad estructural que cuando ocurren cosas como esta, pues tenemos menos instrumentos para salir adelante, en política fiscal, pero también en política industrial. Para precario, precario, el ministro becario. Carmen Tomás, ¿qué te parecen los comentarios? ¿Con esto salimos de esta? Pero vamos a ver, si es que estamos en manos de sanitarios fake y economistas fake, si es que no saben nada de su tema. Yo creo que lo de Simón, porque se hizo conocido por el tema del ébola, que no se le murió nadie, y claro, en cuanto se ha visto en esta, es que no sabe de lo que habla, además le escuchas y la mitad no lo entiendes, y la otra mitad es todo confuso y es todo primero una cosa y luego otra. Y el ministro, pues bueno, si lo hemos visto estos días, aparte de esto del turismo, no sabe lo que es una tasa trimestral, lo compara con una tasa anual, con una interanual, o sea, de verdad, es un auténtico desastre. El turismo español, la industria del turismo, es una de las industrias mejores turísticas del mundo. Calidad, precio, los hoteles, la restauración, el servicio, por eso vienen 83 millones de personas y somos el segundo destino turístico del mundo. Son unos incompetentes que nos llevan a la ruina, y como tú has dicho, ese dato quedaba hoy, yo qué diario, pero es que estamos viendo las aerolíneas, los aeropuertos, el comercio, porque es que estos se creen que el turismo es solamente los bares y los restaurantes, no, no, es que el comercio también vive del turismo en estos meses sobre todo. Y ya hay, lo digo porque como vivo en Madrid, pero seguro que en otras zonas que muchos habréis visto, en Madrid ahora mismo, hasta en la calle Serrano, hay comercios chapaos. O sea, es que, bueno, no hay nada más que ver los datos de empleo, los datos de paro y los datos de crecimiento de la economía, o sea, es un auténtico desastre. Y que tengas que escuchar de la ministra y de las dos, Calviño, Hacienda, el presidente del gobierno diciendo que tienen datos muy buenos, yo hoy, me estoy alargando un poco, pero verás, es que hoy me he metido en los indicadores del Ministerio de Economía, fecha 30 de julio, y no hay ni uno solo que esté ni medianamente en positivo, todos están en negativo, confianza de la industria, confianza del consumidor, consumo eléctrico, venta de coches, venta de camiones, o sea, cualquiera que cojas. Además, Carmen, hay una cosa muy peligrosa en esos indicadores y es que ya muchos de ellos son del mes de junio, es decir, cuando se acabó el estado de alarma y siguen marcando unas cifras de unos tortazos siderales. Pero se supone que con estos datos son los que ellos se manejan, que es que son del Ministerio de Economía, entonces, ¿cómo es posible que nos digan que ya ven recuperación si ellos mismos en sus datos que manejan son todos negativos? Incluso hay alguno de julio, Carlos, ya, alguno de julio. Carmen, ¿cómo es posible? Espera, que te voy a poner otra intervención del glorioso Pedro Sánchez, el doctor Feik, que ¿cuántos son los 140.000 millones de rescate europeo? El 60% del PIB. A la tito, tiror, irorito, tiro. Vamos a escucharlo. Esos 140.000 millones de euros representan, para que se hagan una idea, aquellos que nos están viendo, en torno al 60% del PIB en el año 2019. Es decir, estamos hablando de unas magnitudes inéditas. Pero, ¿de dónde ha salido? O sea, el PIB español es 1,2 billones. A lo mejor lo escribe con V, él, que vamos a saber. Pero, oye, 1,2 billones, y dice 140.060%, pero ¿de dónde se ha escapado este hombre? Bueno, por eso le tuvieron que escribir la tesis y ya, si a lo mejor indagáramos hasta, pues le habrían aprobado asignaturas, porque no sabe absolutamente nada de economía. Además, le da igual, porque tampoco hay nadie enfrente que le diga, pero ¿qué está diciendo usted, no? Se lo tragó también el que le entrevistó. Y en el Congreso el otro día, pues también dijo unas cuantas barbaridades. O sea, da igual. Si es que, ¿qué más le da el 8% que el 14%? Si ellos van a su mentira de que esto ya pasa lo peor, que estamos saliendo de esta, y lo peor es que todos sus altavoces lo repiten y lo repiten. Y, bueno, pues la verdad es que vamos de mal en peor. Y todavía no hemos visto, yo creo, lo peor. Porque, efectivamente, ahora cuando pasen los meses de verano, la anestesia de mucha gente que está en el ERTE, que se convertirán en ERES, desgraciadamente, pues entonces vendrán los Madres Mías y a ver qué hace este equipo, que es un auténtico dislate y un auténtico desastre, tanto en la gestión sanitaria como en la gestión económica. Y si encima lo que se dedican es a subir impuestos, a fastidiar a la empresa, a poner más burocracia, más planes de igualdad y de no sé qué salarial, y de elecciones sindicales, yo qué sé qué historias que se han inventado, pues eso lo único que va a hacer es entorpecer todavía más la actividad de las empresas y al final pues tirarán la toalla y tendrán que cerrar y cientos de miles de personas se van a ir al paro. Si ya las cifras estaban ahí y si va a llegar al 20, con mucha suerte, superará el 20%, por supuesto. Carmen, última pregunta muy rápida. Te mezclo política y economía. ¿Tú crees que este tsunami económico se lleva a estos señores por delante del gobierno? Pues no quiero confundir el deseo con la realidad, pero no lo veo así tan neto. Es verdad que a Zapatero cuando desde Europa le dijeron lo que tenía que hacer, pues al final tuvo que hacer el mayor recorte de la historia y al final tuvo que convocar elecciones. Pero es que ahora mismo estamos en unas manos que les da todo igual, son capaces de cualquier cosa, no hay ningún resorte que los frene. Yo en Europa no confío mucho, algo, y confío más incluso, fíjate, en que la justicia acabe con Pablo Iglesias y eso rompa el gobierno. Pero no sé, yo creo que nos lo vamos a tragar una temporada, desgraciadamente. Carmen, un beso muy grande. Adiós. Hasta luego.